Hola, soy Cristian de Swim2Fly. Hoy vamos a aprender cómo nadar con confianza e independiente. La primera cosa que es importante es estar tranquilo y calma. Nadar es algo bastante sencillo y hay que ser calma y tranquilo, no hay estrés. El objetivo es Water Safe, es decir, que hay que sentirse capables de cambiar direcciones. Es importante controlar su respiración, estar tranquilo para poder moverse en el agua bien. Lo importante es saber cruzar la piscina, nadar en el mar, en agua profunda, pero lo más importante si sois padres o estudiantes es la seguridad. Solo hay tres etapas para aprender a nadar y es lo que vamos a presentar hoy. La primera etapa para hacer Water Safe es capaz de soplar en el agua durante cinco segundos y de respirar para un segundo. La mayoría de las personas que empiezan a aprender nada tienen miedo de tener la cabeza en el agua. Entonces lo que podemos hacer es dejar en donde tenemos pie. Exactamente como aquí, ahora tengo pie, no necesito ir a profundas y estamos tranquilos. Para aprender a soplar durante cinco segundos se puede utilizar una máscara y practicar fuera del agua. Después de eso hay que respirar una vez para rellenar los pulmones de aire. No, 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 no. Y respirar. Si tienen miedo, puedes recordar esa melodía. Eso le va a ayudar a relajar. Tienen que recordar esa melodía, si tienen el estrés en el agua, puedes contar, 1, 2, 3, 4, 5…Soplo mis burbujas. Eso es la primera parte de la etapa número 1 y luego van a tener que hacer igual con la nariz en el agua y luego los ojos. Lo más importante es practicar y sopra 5 segundos y respirar una vez, sopra 5 segundos y respirar una vez, no hay que estar en un agua profunda. Para practicar puedes poner sus gafas de natación y para sentirse bien en el agua puedes ver en el agua también. Seguimos en la etapa número 1 que es soplar en el agua durante 5 segundos y pongo mi máscara para practicar. Ahora vamos a poner la nariz en el agua pero por favor no respiren nunca en el agua. No olvides de hacer las burbujas y soplar en el agua para evitar que el agua entre en la nariz. Todo bien. Ok. Así es. Perfecto. Bueno, lo hemos hecho con la boca y con la nariz en el agua y ahora lo vamos a hacer con los ojos en el agua. Esa parte puede hacer miedo pero repite la melodía y repite el ejercicio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, con los ojos en el agua. Como lo puedes ver estoy tranquilo, no hay estrés, controlo mi respiración, controlo mi sopla y me siento bien. Si olviden soplar o las burbujas van a empezar a estresar. Soplamos para 5 segundos. Ok, ahora todo bien. También vamos a intentar ir más profundo en el agua. Para completar la etapa número 1 habrá que ir con la cabeza completamente en el agua, aunque no sea más muy profundo. Ahora vamos a practicar tranquilamente controlando las acciones. Si están a gusto, si creen que es fácil hacer las burbujas en el agua, pueden tomar una respiración fuera del agua e intentar de nuevo. Enhorabuena para la primera etapa, ahora empezamos la etapa número 2. Ahora que se sentiven en el agua, haciendo las burbujas, vamos a aprender a flotar. La segunda etapa consiste en flotar en el agua o aprender a volar como un pájaro en el agua. En el agua su cuerpo flota. Mucha gente que empiezan a aprender a nadar piensan que si no tocan nada van a hundir. Pero no es así. Su cuerpo va a flotar, si su cuerpo va a flotar, hay que relajarse. Lo más importante es relajarse y sentir bien en el agua y en el agua que no está profunda. Ahora vamos a practicar, el agua no está profunda y vamos a poner la cabeza en el agua y vamos a empujar en el agua. Lo más importante es sentirse deslizar en el agua y sentirse flotar en el agua también. ¿Lo ves? Juego la música a la medordia con mi boca. Y luego voy a empujar con mis pies cuando estoy en el agua. ¿Ves? Puedo volar como un pájaro. ¿Ves? Puedo volar como un avión, un pájaro o superman o cualquier cosa que les pueda ayudar a pensar a algo que vola. Y ahora nos ponemos en posición, vamos a empujar con los pies para sentirse que cuando flotamos no tocamos nada. ¿Lo ves? Es fácil. Si no se sienten a gusto, lo pueden hacer donde el agua está menos profundo. ¿Ves? ¿Ves? Aquí no es profundo para nada. Puedo tocar el suelo con mis manos. Entonces, aquí voy a practicar. ¿Ves? Lo pueden hacer tranquilamente. Están flotando en el agua, empujando con los pies y se sienten bien. ¿Ves? Para practicar, no sé si está ahí, rápido, lo puedes hacer lentamente y tranquilo. Me pongo aquí para practicar una vez más. ¿Ves? 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 Muy bien. Otra vez. Lo hacemos tranquilo. Podemos poner los brazos en frente o en los lados. Pongo los brazos de los dos lados de mi cuerpo, las piernas también y relajo y floto. Lentamente, tranquilamente. No sé si está estresado. Si se mueven demasiado, tienen que aprender a hacerlo sin mover. Ahora, lo he hecho tranquilo, me siento bien y a gusto. Voy a intentar hacerlo en el agua un poquito más profunda. Ahora que tengo más confianza, lo puedo hacer en el agua más profunda. Sé lo que voy a hacer. Sopla cinco segundos en el agua. Todo va a pasar bien. Todo va a pasar bien. Lo que voy a hacer ahora, solo voy a deslizar durante tres metros en el agua. No necesitan mover los brazos o los pies o las piernas, solo que se dejen deslizar en el agua. Si lo puedes hacer durante cinco segundos, vas a ver que pueden mover en el agua fácilmente. Desde aquí, puedo empujar en los pies y desplazar cinco metros. Una respiración, cinco segundos de burbujas, empujo con mis piernas y deslizo en el agua. No se necesitan grandes movimientos. Lo más importante es ser tranquilo y lento cuando se desplaza. Lo puedes hacer también sin mover. No hay problemas. Para practicar, se pueden quedar en el mismo sitio. No hay que empujar sobre las piernas. Eso era la etapa número dos, muy importante, que es para flotar. Y ahora nos queda la última etapa, la tercera etapa. La última etapa consiste en ser capaz de salir la cabeza del agua y respirar nuevo. Después de los cinco segundos de burbujas, hay que salir la cabeza del agua para respirar. Y por eso vamos a utilizar los brazos. Ahora, cuando sacan la cabeza del agua, hay que poder hacer más burbujas. Lo más importante cuando nadamos es poder hacer burbujas lo más largo posible. Lo más importante será de guardar la cabeza lo más largo en el agua y estar relajado. Lo más importante para evitar los movimientos es realmente ser relajado y no moverse en el agua demasiado y quedar la cabeza en el agua. Hay que aprender cómo sacar la cabeza del agua para tomar el aire para poder respirar. Y luego vamos a ver cómo sacar los brazos del agua también. Después de los cinco segundos de burbujas, vamos a empezar a utilizar las piernas y mover las piernas. Y luego vamos a utilizar los brazos también para sacar la cabeza del agua. Ok, vamos a practicar ahora. Vamos a hacer las burbujas durante cinco segundos y vamos a utilizar los pies y los brazos para sacar la cabeza del agua. Lo más importante es ir lento muy lentamente porque si empiezan a querer ir rápido, van a estresar. Para aprender a nadar hay que aprender a ir despacio y lentamente. No se necesita ir rápido. Puedes nadar despacio, muy despacio. Abres los ojos en el agua y lo hacemos lentamente con las burbujas. Pueden imaginar que son como un tigre, como un tigre en el agua. No se necesita hablar de técnica o intentar hacer crawl. La prioridad no es la técnica para nadar. La prioridad es sentirse bien en el agua y tranquilo. De nuevo, tranquilo. Van a utilizar las manos y van a empujar con las manos para sentir la posibilidad de avanzar en el agua. Hacen las burbujas, mueven los pies y las piernas y cuando es el momento de respirar, pueden mover las manos y los brazos para hacer como el tigre. No se necesita ir rápido. Luego están fuera del agua, hacen una respiración grande y vuelves la cabeza en el agua y hacen las burbujas de nuevo. Hacen las burbujas de nuevo. Y hacerlo 5 metros, 10 metros o 50 metros es lo mismo a partir del momento que estén tranquilos. Controlo mi estrés, controlo mi respiración y no necesito ir rápido. Si quiero mover, hago como el tigre y me muevo en el agua. Bueno, puedo respirar cuando quiero, pero cuando estoy en el agua, hago la melodía de las burbujas. Voy a utilizar mis pies y mover mis pies para avanzar tranquilamente. Si olvides mover los pies, si dejan de dar patas, van a ver que lo que va a pasar en el cuerpo va a ir arriba, abajo, arriba, abajo. Si sienten que va a hundirse porque no están moviendo los pies, es por eso que es muy importante seguir con los pies moviendo. Es muy, muy importante guardar los pies arriba del agua, casi fuera del agua. Así pueden practicar como estoy haciendo. Pueden hacer más espumas, así se dice, con los pies, porque si dejan de mover los pies, entonces no podrán avanzar en el agua. No, no voy a poder avanzar y voy a parecer así. Después de un momento se van a sentir cansados y van a panicar y estesar. Repetimos, vamos despacio, tenemos los pies fuera del agua y hacemos las burbujas para 5 segundos. Lo pueden hacer en cualquier parte de la piscina, aunque sea profunda, lo puedes practicar. Y ahora pueden saltar en el agua y se sienten muy en seguridad. Enhorabuena, ahora sois water safe y van a poder aprender el crawl. Si siguen con unas dificultades, pueden utilizar este accesorio que van a ayudarle a tener más resistencia en el agua. Hay algunas personas que empiezan a nadar que no sienten realmente la resistencia en el agua y estos accesorios les van a ayudar a sentir más la resistencia del agua. Pueden poner estos con las manos sobre las manos, pero si siguen teniendo dificultades para sentir la resistencia, también pueden poner aletas, aletas a los pies para sentir más la resistencia. Muy importante recordar las etapas en las burbujas, mover los pies y estar tranquilo. Las personas que empiezan a nadar hacen muchos movimientos, pequeños movimientos. Este accesorio les va a ayudar a tener la sensación de lo que es un gran movimiento. Recuerda, es muy importante hacer grandes movimientos, no es necesario hacer pequeños movimientos y rápidos. No estrés, despacio, recuerda que pueden volar en el agua. ¿Han visto? Lo he hecho muy, muy despacio, muy lentamente. Ahora, si se sienten bien, podemos ir muy rápido, más rápido. Ahora que me siento bien y que entiendo lo que tengo que hacer, que voy despacio, puedo añadir más potencia, puedo añadir más en grandes movimientos. Eso es la última epata. Recuerda que solo lo pueden hacer cuando lo hacen despacio. Hay muchas personas que aprenden a nadar y estresan mucho, estresan, tienen miedo de hundirse. Lo más importante es ir despacio y estar muy, muy, muy tranquilo. Aprender a nadar es fácil y siempre pueden tener a alguien que os está viendo. No estresen, para nada. Es Cristian de swingtofly.com. Espero que este video les va a ayudar a aprender a nadar. Pueden ir a nuestro sitio web ahora para aprender a nadar y aprender a nadar el crawl. Muchas gracias y hasta luego. Reconcelorado por la tarde.